Oye, amigo Prometer, prometer hasta meter Prometer, prometer hasta meter Yo te prometo que te respetaré Aunque tome y me emborrache Y usted, señora, no se preocupe Que su hija está en buenas manos Porque pensar en un problema Que no tiene solución Si yo te digo la verdad ¿Y dónde queda tu persona? ¿Dónde tengo que llegar Para que puedas tú creer En mi palabra o en mí? Yo soy un hombre de palabra Lo que no tengo es voluntad Yo quisiera tener paciencia Pero no puedo esperar ¿Por qué pensar en un problema Que no tiene solución? Si yo te digo la verdad ¿En dónde queda tu impresión? ¿A dónde tengo que llegar Para que puedas tú creer En mi palabra o en mí? ¿Por qué pensar en un problema Que no tiene solución? Si yo te digo la verdad ¿En dónde queda tu impresión? ¿A dónde tengo que llegar Para que puedas tú creer En mi palabra o en mí? Ya, ya no puedo beber más Qué pena me da con tu mamá Dime qué yo debo hacer Para poderte Prometer, prometer Hasta meter Y una vez metido Olvidar lo prometido Prometer, prometer Prometer Hasta meter Hasta meter Y una vez metido Olvidar lo prometido ¿Por qué pensar en un problema Que no tiene solución? Si yo te digo la verdad ¿En dónde queda tu impresión? ¿A dónde tengo que llegar Para que puedas tú creer Prometer en tu palabra? En mi palabra o en mí? Prometer, prometer Hasta meter Y una vez metido Olvidar lo prometido Prometer, prometer Hasta meter Y una vez metido